¿Qué tal? Buen día a todos. Yo soy Omar Valencia. Les voy a hablar acerca de la adopción del open source desde una perspectiva de negocio. Bueno, antes que nada quiero dar algunos puntos. Este no es una lista ni un how to guide de cómo lo podemos realizar. Sin embargo, si les puedo platicar un poco de cómo lo trabajé yo, cómo lo he trabajado a lo largo del tiempo, cuáles me han funcionado y cuáles no. Y por supuesto, en el Slack Channel, el día de las conferencias, con todo gusto podré comentar algunos puntos de las dudas que pudieron surgir. Espero les sirva un poco mi path de hacia dónde lo he estado ejecutando, cómo lo he ejecutado. Y por supuesto que esto sea algo que les pueda ser de utilidad más adelante. Pero bueno, primero vamos a empezar. ¿Quién soy yo? Yo soy Omar Valencia. Yo dirijo el área de tecnología de una empresa en México. Soy consultor freelance. He estado haciendo esto por más de 15 años. Desde software, desarrollo de software. Me ha tocado modificar cosas del kernel por algunos azar del destino. Me he enfocado en la parte de construcción de equipos, toda la parte de soluciones cloud, cómo funcionan, cómo nos podemos migrar. Y recientemente, en los últimos años, he hecho toda la parte de product development desde el punto de vista de innovación, desde el nacimiento de una idea, ejecutarla, design thinking, etc. Y por supuesto, complementándola con mis skills de desarrollo. Ese es básicamente quién soy. Me encanta resolver problemas de tecnología, problemas de negocio, aplicando tecnología. Es algo que me gusta, me llama la atención. Espero seguirlo haciendo. Y bueno, vamos a empezar. Como comenté, esto no es una charla de los how-tos o el step-by-step. Pero sí es un compendio de lo que yo creo que es lo más importante de cómo podemos trabajar el open source, cómo llevarlo a nuestras organizaciones. Algunas situaciones con las que me ha tocado enfrentarme desde el punto de vista, desde el technical leader hasta el punto de vista del CTO, tratándolo de empujar al CIO de la empresa. y desde este comfort zone en el que vivimos cuando estás pagando por un producto o un soporte hasta el mundo en donde está la comunidad, donde está el código, donde tú puedes experimentar y puedes definir el path que vas a continuar. Esa es básicamente la idea. Como comenté, espero les sirva y con todo gusto estaré contestando sus preguntas ese día. Pero bueno, ¿qué hacemos aquí? Si bien estas conferencias o esto que estamos viviendo hoy en día en el evento es muy enfocado al open source, a Kubernetes, a OpenInfra en general, esta no es una charla técnica, no estamos hablando de cómo contribuir o cómo trabajar dentro de un open source, sino qué tenemos que ver una vez que tú estás en el, tú eres el technical leader, tú eres el que está impulsando un software, un open source project, cómo lo podemos atacar, cómo lo puedes llevar a tu CIO, a tu CTO, cómo podemos empujar esto. Entonces, básicamente todos estos temas se reducen a budgets, soporte, cuáles son los proyectos, el roadmap que estás escogiendo, qué tipo de clientes al que le vas a aplicar esa solución, si es que no es una solución universal, es decir, si es que tu compañía no solo hace un producto, cómo vas a construir una comunidad dentro de tu empresa que pueda soportar esa iniciativa y, bueno, qué producto dentro de tu organización o qué partes de tu organización van a estar basadas en este open source. Ese básicamente es la idea. Todos estos conceptos son súper importantes que los puedan dominar en el momento en que están trabajando o tratando de pichar la idea dentro de su empresa, el cómo lo van a hacer, con qué recursos y estas son algunas de las preguntas que se van a tener que contestar. ¿Y por qué? Bueno, ustedes saben que el open source cada día sigue creciendo, ¿no? Aquí pueden ver una estadística de las empresas que más aportan, todos las conocemos, todos los usamos productos de ellos, pero el más importante y el que más resalta es Microsoft, ¿no? Creo que desde hace seis o ocho años ha empezado una transformación y una adquisición de o empresas basadas en open source o bien equipo, talento, comunidad que desarrolla un proyecto open source y entonces ahora forma parte de Microsoft. Ejemplos hay muchos, ¿no? Pero aquí el mensaje es todas estas empresas han buscado ir sobre este camino, han buscado estar trabajando sobre ello, están impulsándolo porque ven un beneficio y entonces, ¿cuál es ese beneficio? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Por qué? ¿Por qué decidieron empezar a usar open source? Y yo creo que hay unas respuestas muy simples. Una de ellas es porque cuando estás desarrollando un producto open source, antes de que sea open source, un proyecto en sí, Kubernetes así nació, con una necesidad. El negocio tiene una necesidad y no existe hoy en día esa tecnología, entonces decides empezar a trabajar en un proyecto open source, ¿no? Desde cero, from scratch. Y lo empiezas a ejecutar y tu misma organización se va dando cuenta que lo que estás creando es genérico, se puede aplicar en muchos lados y entonces tienes dos vertientes, ir creciendo tu equipo y entonces eso con lo que eso implica, costos, equipo, espacio, oficinas, la coordinación, etc. O bien, empiezas a publicar tu open source y dejas que empiece la adopción desde fuera y entonces todos se beneficien. El pequeño equipo que puedes tener dentro de tu organización más el equipo que está en la comunidad, ¿no? En internet que empieza a ocupar el proyecto open source. Entonces, eso lo han hecho una tras otra las empresas que aquí ven, ¿no? ¿Por qué? Porque es un camino que está comprobado que funciona, que el nivel de innovación que genera un proyecto open source es mucho más grande que los closed projects de las empresas en las que no se dedican o deciden no realizar un, abrir un código fuente, ¿no? Para que la comunidad lo pueda explotar y el nivel de innovación puede acceder. Entonces, si estas empresas lo están haciendo, ¿por qué en mi organización? Todavía no. Y yo espero que la mayoría de los que están aquí al menos ya esté trabajando en algo, pero que sea un trabajo o lo más común, como todos hemos empezado, es un proyecto chiquito que nadie ve y es tu bebé, es el que estás cuidando. Este, nadie sabe que existe, pero si se cae, tú eres el único responsable, ¿no? Esa es una forma de empezar. Pues puede o no ser la correcta, pero todos hemos hecho eso. Entonces, esta era la idea de mostrarles este slide, ¿no? Cómo estas empresas están trabajando, cómo lo están haciendo y por qué lo están haciendo. Pero, pues, ¿qué pasa, no? ¿Cuál es el, estamos en el, en el problema del huevo y la gallina? ¿Qué hago primero? Este, junto a un equipo que me ayude a buscar el open source y que me ayude a moldearlo y demás, o, o tengo mi proyecto listo en donde lo voy a aplicar y luego veo cómo lo resuelvo. Para mí me agrada la idea y lo que me ha funcionado y lo que le ha funcionado a los equipos con los que he trabajado una vez que estoy del otro lado de en donde me toca revisar este, qué están haciendo o cómo lo van a resolver y no tanto en el, en el, en el day to day coding. Todas estas cosas, ese es el, este es el tema, ¿no? Entonces, para mí, primero hay que escoger un proyecto. Idealmente es un proyecto que sea pequeño, pero con un buen impacto. ¿Por qué un buen impacto? Si la empresa ya está, este, súper, súper estable, es decir, ya tiene todos los mecanismos listos, entonces podemos empezar con una sustitución, podemos hacer un, un cambio de algo, ¿no? Y pueden ser desde los más sencillos de un cambio de telefonía del, de un servicio pagado a un open source o puede ser el repositorio de código del que estás pagando el versionamiento y te vas a Git o puedes cambiar el CI, CD que estás usando a, a uno, un tailor made, ¿no? Entonces, puede ser de ese estilo, esos pipelines o bien puede ser un desarrollo que forme parte de uno de tus productos. Este, yo creo que siempre es, es, soy de la idea de tener, siempre empieza por una persona, ¿no? esa persona que tiene las ganas de aprender, las ganas de hacer, las ganas de ejecutar, él es el, ese usuario es el que te va, te va a ayudar en todo el, en todo el roadmap, ¿no? Y ya, una vez que el proyecto está establecido, que ya, que ya hay, que ya sabes cómo va a funcionar, que el, que la persona sabes que esté, qué está haciendo y demás, entonces ahora sí empezamos a construir el equipo, empezamos a evangelizar primero a nuestro, a todo el equipo, al equipo que está dentro de ese producto, ¿no? Cómo funciona, etcétera, y luego eventualmente si todo es exitoso, lo vas, lo vas este, haciendo a través de la, de toda la organización, ¿no? Empiezas a evangelizar y ahorita lo vamos a platicar un poco desde otra perspectiva. Entonces, para, para mí siempre este tema del, del huevo y la gallina, ese es, ese es, ese es lo que me ha funcionado, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar un poco de las, de los mitos y realidades cuando uno dice, oye, ¿por qué no usamos esto? ¿Por qué no cambiamos nuestra base de datos Oracle a nuestra, a un open source? ¿Por qué no, este, ¿por qué no nosotros creamos nuestro propio pipeline o nuestro propio, o nuestra propia, este, nuestros propios pods, nuestros propios, etcétera, ¿no? Entonces, uno de los puntos más importantes es que, que algunos, algunos CIOs, algunos CTOs de la old school, yo creo que hoy los, los de ahora como un servidor, pues no, no estamos ahí, pero me, pero en su momento me tocó estar, estar, este, lidiar con algunos de ellos. Es, es que el open source sí está padre, pero, pero, ¿y quién es el experto? ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Y luego, y, y otro de los temas más importantes si se lo viví más de una ocasión, ¿es? Y si se cae, ¿a quién le voy a llamar? Hoy en día le, le llamo y tengo aquí a cinco personas de todo el mundo, el experto, este, ayudándome a resolverlo y con un SLA. Si ya lo tengo, ¿por qué voy a cambiar? ¿No? Si este, este me funciona, si se cae, le llamo al proveedor, él se encarga de todo, ¿cómo funciona? ¿No? Ok, voy a cambiar un licenciamiento. Estamos, estamos, este, ahorrando dinero. Esto nos está generando un ahorro en, en dinero. y el otro es, este, el código aquí es, es este, production ready, o sea, este proyecto que estábamos adoptando es, es producción, o sea, es código que es estable y funcional. Entonces, estas preguntas se hacen por una razón de, de concepciones que, que la gente tenía tiempo atrás, digo que tenía, pero yo creo que hoy en día muchas organizaciones siguen ahí, de, oh, es que ya cambió la versión, ya ves, por eso no usamos open source, porque ya cambió todo, de la versión 2 a la versión 3, ya, ya no podemos irnos. Este, no existe nadie que le, a quien le dé soporte. Y entonces, es, ese es el, el problema, ¿no? O sea, todas estas preguntas, todas estas, estos, estos mitos, porque la realidad es que no, no necesitas un experto en tu organización para poder usar un open source, no necesitas un experto que entienda cómo funciona exactamente Kubernetes y qué código se está modificando y, y los branches, etc., no lo necesitas. Pero sí existe y, y esa es una ventaja al open source, una comunidad a la que te puedes acercar, ¿no? Y, y ese, ese cambio de, de este vendor locking en el que estás y ahora te puedes migrar, esa, esa capacidad es lo que, es lo que nos puede ayudar, es lo que puede ayudar a la organización y al paso del tiempo ir adoptando muchos más proyectos, ¿no? un poco, este, los pain points que siempre pasan, ¿no? Yo creo que una vez que ya tu, tu proyecto, ya te lo compraron la idea, ya tienes el open source corriendo, etc., la gente lo empieza a usar, pero, ¿qué pasa? Puedes, puedes ser víctima de tu propio éxito, o sea, puede ser que el proyecto está siendo un éxito y la, y la arquitectura base, el, los core components de ese producto son open source, entonces, todo este soporte que traes, o las dudas, o algo ya se rompió por una actualización del kernel, por una actualización de la versión del sistema operativo, por una actualización de una librería que estás usando, no necesariamente tu código per se, puede chocar con algo de las tuyas, entonces, este soporte, este, a veces en los proyectos pequeños, es, es, es la U, entonces, ahí tienes que, este, cuando estás seleccionando el open source en el que vas a usar o en donde te vas a recargar como organización, tienes que saber en dónde está ese open source, es una comunidad muy grande, es muy pequeña, este, está muy activamente, eh, los cambios son muy activos, es decir, están editando y creando nuevas versiones una tras otra, hay un roadmap muy establecido, toda esta información la, la necesitas conocer para saber por dónde vas a estar, ¿no? pero esto es una vez que ya empezaste, ¿por qué? Porque si empiezas con Postgres, Postgres es súper conocido, si empiezas con Kubernetes, es enorme la comunidad, si empiezas incluso con Linux, ¿no? con un core OS o algo así, es mucho más, es mucho más grande, pero de sobre ese hay, hay open source mucho más pequeños, mucho más específicos, que resuelven un problema en particular, una librería, un framework, que puede ser que cuando cambia la versión, que como su roadmap es este, es la capacidad de innovación es mucho más larga, mucho más grande, entonces, el cambiar una versión y cuando construyeron la versión inicial, no se dieron cuenta de algunas decisiones de arquitectura, ¿no? O algunos impactos que podía tener el cómo lo iban a usar su software y entonces cambiar, entonces lo que deciden es empezar a hacer en la versión 3, me den un cambio al core, al core base y entonces estas versiones dejan de ser, este, dejan de ser, este, similares, ¿no? O sea, ya no, ya, ya este, ya tienes que trabajar de la versión 2 a la versión 3 en cambiar ciertas cosas, métodos, llamadas, cómo se usan, etcétera, ¿por qué? Porque, porque ese, ese, ese open source project aún no está, no está en el, todavía no encuentras un nicho, O sea, todavía no sabes hacia dónde va y qué puede ser nada más un fork o qué es realmente por a dónde quieren llegar y luego uno de los puntos y creo que lo que todos nos tenemos que abstener es vamos, no, no hay que separarnos del open source, si adoptaron un open source project, si lo están usando, si lo, si les ha funcionado, no tomen el código, lo modifiquen y, y lo hagan solo para, para ustedes, ¿por qué? Porque ese, ese código, ese cambio que ustedes hicieron por pequeño que sea, lo van a tener que mantener a lo largo de todas las versiones porque nadie va a saber que eso hiciste, nadie va a saber que para eso lo estás usando o, o incluso si es un bug, súbelo, habla con la comunidad, agrégalo, eso le, le da mucho valor a tu organización porque no solo estás consumiendo el open source sino estás regresando a la comunidad lo que tú estás haciendo y les estás dando feedback a la comunidad de cómo usas ese proyecto, ese producto. Esto es súper importante, esos, esos son, son los temas en donde cuando uno empieza a revisar, tiene que estar ahí, ¿no? Tienes que entender que puedes llegar ahí. Ahora bien, ya vimos un poco cuáles son los puntos de dolor, cómo podemos vender la idea, por dónde está, este, ya hablamos de los budgets, este, de esta creación de, de presupuesto que normalmente se hace en un par de meses hay que estar cerrando el, el siguiente año entonces todos estos, estos análisis que haces es, debe de estar ahí y debe de estar ahí desde el punto de vista de, de qué tipo de, estoy, estoy usando un open source, ya lo adopté, si es, si es bueno, qué tipo de usuario soy, soy un extreme user, es decir, mi use case es, es este, de los más complicados con los que estoy usando en este open source o solo soy un, un user más simple, cotidiano, no hay más, o soy un, un key user, no, es decir, soy un usuario que tiene edge cases pero no soy, no soy, no, no tengo el apoyo tan grande dentro de mi empresa o de mi comunidad como para poder empujar un cambio pero sí para poderlo probar, documentar, comentar cómo me funcionó etcétera, eso, eso es importante, ¿no? Entonces, mi organización tiene que saber qué tipo de usuario somos de cada uno de los open source project que estemos adoptando, qué versiones estamos usando y cómo los vamos a usar y esto es bien importante porque la mayoría de los proyectos grandes de open source tienen un roadmap y saben por dónde van a ir, por supuesto están los branches de bug fix, etcétera, pero los new versions siempre vienen ahí, ¿vale? Entonces, eso sí es importante y dentro de la organización ¿quién puede ser ese extreme user? Ese key user, esa persona que nos diga oigan, ya revisé esto, este es el error, ¿quién puede ser nuestra escalación interna cuando algo, o cuando algo se rompe porque se va a romper algo? No importa qué estemos usando, no importa que sea lo más estable, si siempre lo estamos usando y estamos cambiando, estamos generando nuevos contenedores, nuevos productos, etcétera, siempre algo se va a romper, entonces, ¿quién dentro de la organización va a poder ser ese nivel, ese nivel de soporte? Ya sea porque ya conoce el producto, es decir, está metido dentro de la comunidad o bien tiene mucho contacto con la comunidad de ese open source project para que lo pueda usar, ¿vale? ¿Vale? Y una vez que ya tienes esto, viene lo más importante para un negocio, ¿no? Los optimes, los SLA, los edge cases, ustedes saben que dependiendo la criticidad de ese producto donde hayan puesto el open source o donde hayan decidido adoptarlo, el optime, lo más importante va a ser qué tan rápido podemos establecer o dejar arriba nuestro servicio, en el caso de que algo se rompa, en el caso cómo hago rollback, cuánto tiempo me va a llevar, todas estas preguntas, ¿por qué? Porque salvo la comunidad y en donde estés, es muy probable que no tengas un teléfono a quien llamar y esperar de brazos cruzados, aunque a quien le gusta esperar de brazos cruzados para que algo algo se resuelvan, uno prefiere tener el problema a llamarle a alguien más, pero sabemos que no todas las empresas piensan así, entonces un SLA, unos olas, ¿cuál van a ser estos tiempos? ¿en qué tiempos nosotros, el equipo interno puede responder al negocio cuando algo está fallando? Los edge cases, ¿cómo estos edge cases qué tan difíciles o qué tan complejos son y cómo los vamos a usar? Y luego, por último, ¿podemos darle algo más a la comunidad? ¿nos estamos beneficiando de un open source? ¿lo estamos usando? ¿tenemos edge cases que hemos subido con la comunidad? ¿podemos darle algo a esa comunidad? ¿podemos apoyarla? Y apoyarla desde cualquier sentido, desde documentación simple, traducciones, hasta donaciones, etcétera. Eso, 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 eso habla muy bien de una organización, ¿no? Y, y eso es lo que muchas empresas como las que les comenté al inicio, hacen, no todos los, no todos los proyectos que usan, los tienen, los mantienen dentro de su organización, pero lo que sí hacen es fondear o contribuir a esos, a esos proyectos que para ellos son importantes y eventualmente generan un equipo interno, ¿no? Y por eso hablaba un poco de la evangelización. Entonces, tenemos que poder contestar esas preguntas para que sepamos en dónde estamos parados cuando estamos usando un open source, cómo va a funcionar y qué tenemos y cuáles son las cosas que sí vamos a poder hacer y cuáles son las que no vamos a poder hacer. Y bueno, ya hablamos un poco de los presupuestos, cómo tenemos que trabajar, ustedes saben, aunque en el open source no hay un costo asociado del servicio, pues lo que sí hay es una curva de aprendizaje. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar el equipo de soporte interno? ¿Cómo puedes llevar tu idea? ¿Cómo puedes empezar empiezas en pequeño y cómo puedes llegar a un consumo continuo de open source projects dentro de tu organización? Entonces, en resumen, como lo veníamos platicando, tenemos que escoger nuestras peleas, tenemos que ver, tenemos que encontrar un small project de preferencia o en lo personal nos ha funcionado, pero con un impacto de medio alto. ¿A qué me refiero con esto? Este proyecto tiene que ser algo que nos pueda dar retroalimentación rápida, si ese es el camino, que nos pueda beneficiar de algo que estamos, ya sea una suscripción que estábamos pagando o estábamos atrapados con los famosos vendor lockings. Ese proyecto lo tenemos que encontrarlo y luego tenemos que buscar nuestros key users, nuestros extreme users. Esos usuarios son los que nos tienen que dar la cara al negocio. Porque recuerden, estamos, una cosa es construir y una de las ideas más importantes cuando estamos construyendo un producto o para mí creo que son las que mejor funcionan es tú lo construiste, pues es tuyo, no es tu bebé, tú lo cuidas. Entonces, tú eres responsable de todo lo que le pasa a ese producto en producción, en soporte, en los pipelines de CICD. Todo eso es tu responsabilidad y entonces ¿quién es la cara al negocio? ¿A quién le va a hablar cuando algo de este producto empieza a fallar, de este open source project? Entonces, eso, una vez que tengas esa persona, él va a ser el core y sobre eso vas a ir construyendo el equipo, ¿sale? Y lo que les comentaba, ya escogí mi proyecto, ya tengo mi open source project, ya tengo mi, vamos a llamarle por ahora el key user, o sea, uno de los usuarios más diestros dentro de mi organización que va a soportar ese open source. Ahora, ¿qué nivel va a ser mi empresa? ¿A dónde queremos llegar con este proyecto? Solo lo queremos tener ahí para que cubra una necesidad básica o es un camino para que podamos meterlo en el core del negocio, ¿no? Si nosotros estamos en un SaaS, si estamos cambiando un componente en el backend de la plataforma, pero no me refiero a la plataforma de software, sino en la capa de hardware, está hablando de open infra, y si ahí estoy cambiando, pues va a ser un impacto para toda la organización, ¿no? Entonces, ¿qué nivel de usuario va a ser la compañía? Vamos a ser un extreme user, vamos a ser un key user, nosotros somos un common user, es decir, somos uno más de los millones que existen, que están usando el producto, y si soy un extreme user, ¿cuál va a ser el camino interno para que podamos ir socializando internamente ese open source project? Y luego ya no solo sea uno, sean varios open source projects, ¿no? Pero este es 100% decisión del negocio, ¿no? O sea, tú solito como technical leader no puedes decidir que lo vas a usar en toda la organización sin avisar, ¿no? O sea, cambiar un componente en el core, en el core base de todo su sistema, pues puede ser un path doloroso, porque todos seamos muy honestos cuando agarramos un open source y ese rato lo comentaba, algo se va a romper. Entonces, como algo se va a romper, necesitamos un equipo que nos vaya expandiendo, que nos vaya soportando toda esta operación, este nivel de complejidad que va a ir aumentando y que dependiendo del tipo de usuario lo vamos a atacar de una forma o de otra. No, no hay ningún problema, pero el chiste es que lo tenemos, tenemos que ir construyendo este equipo. ¿Basado en qué? Pues en este, en este usuario, ¿no? En el key user que comentamos. Él, él nos tiene que ayudar y luego lo evolucionamos. Ya tengo mi equipo, ya tengo un proyecto, ya está estable, ya estamos soporte interno, cumplimos el lock time o lo superamos, cumplimos los SLA o lo superamos, los olas internos también están, están cubiertos. Este, el budget ahora creció, pero creció para un, el equipo, es decir, para capital humano y no para licenciamiento. Entonces, ya estoy ahí, ya estoy ahí. Eso que yo, entonces ahora es cómo lo evoluciono, ¿no? Y en, y cómo, cómo, cómo permeamos, cómo contagiamos a nuestra organización de que empiece, de que existan más key users, de más open source projects, de tal forma que, que nuestro negocio se vaya beneficiando y la compañía vaya cambiando el tipo de usuario que es, ¿no? A un, a un, a ser un, un contribuidor. ¿Por qué le pongo WIP? ¿Por qué, por qué en este, en este ejemplo es, porque siempre es un work in progress. Esto siempre va a ir cambiando, la, la segunda parte. Siempre voy a estar, este, puede ser que esté cambiando el tipo de usuario que soy en mi compañía. Siempre voy a estar creando equipos porque ahora es el equipo que mantiene el sistema operativo, ahora es el equipo que mantiene los contenedores, ahora es el equipo que mantiene las bases de datos, ahora es el equipo que mantiene, este, toda la capa de servicios o microservices. En fin, este trabajo, esta evangelización de todo, de todo el equipo nos va a permitir evolucionar, ¿no? Ese, ese es el objetivo, eso es lo que, lo que creo yo ha, ha funcionado y lo he hecho en más de una empresa de, que siempre empezaban con, vamos a comprar todo, licenciamiento y luego vamos a empezar a trabajar. Hoy creo que en todas las empresas en las que he estado, ya sea de consultor, especializado o trabajando para ellos, siempre hemos terminado con muchos open source, con muchos open source, porque, porque el nivel de innovación que trae un open source es mucho más largo y si nos podemos subir al tren, es decir, no nos separamos de las versiones estables, no nos separamos de lo que se va liberando, es cuando podemos ir trabajando, ¿vale? Este es, este es, esta es la idea, traté de sumarizar lo más que, lo más que pude el concepto por el que estábamos o cómo estamos trabajando, espero, espero les sirva y con esto no me queda más que agradecer, ha sido, ha sido un placer y estamos en contacto. Gracias. Gracias. Gracias.